y bueno pues vamos a jugar esto que es es platón soy chico o chica chica vamos no siempre elijo a tono de piel más o menos color de mis ojos azules listo vamos a jugar este juego a ver si me convence y lo incluimos en el canal o no crees que estás en onda demuéstralo en un combate de tinta ok vamos a empezar con lo básico dispara con zr y revienta los globos mira lo frente inclina ah ok es un juego con el control tengo que mover mi control hacia la izquierda y a la derecha ah ok quiere que avance está 23 ya voy avanzando más o menos hacia los lados alza el control como si fuera un volante ok ajusto la vista y lo dejo presionado que no llega no es ok me voy a hacer calamar me puedo mover puedo nadar en la tinta que es más o menos lo que había por ahí escuchado oh demonios dale no tiene buen alcance esto más globos no veo más globitos ah ya vio pero ya vaya hasta que pude elevarme salida salida y ahora que onda y ahora que onda lanza bombas con R órale 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 o sea me consume de tinta las bombas Lleno Me tengo que recargar, ok Y lanzo bombas Vamos, vamos Ahí mero ¿Ya o qué se trata? Ok, ah, las bombas eran para eso Ok, me están enseñando a subir Sube, calamar, sube, sube Bien Hemos terminado nuestro entrenamiento Rociador Participar en un combate, sí Bueno, pues ya Hemos elegido nuestro rodillo Y vamos a ver si no me matan Según por ahí Vi que me decían Que el rodillo era la onda, vamos a ver si es cierto Aunque está medio loco porque Eso de ir caminando Me van a matar desde lejos Pero, pues, no importa Según el truco de esto es Pintar más No tanto matar al enemigo Pero, pues, si se nos atraviesa Nos regresan Como te dicen Vamos a ver, que empiece la diversión No tengo tinta Mate a uno Mate a dos Me estoy pintando toda mi Mis enemigos de estos tipos Híjole, ya me fui a donde reviven Me van a matar aquí Nomás espera que revivan Ahí viene uno Ven, 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 ven No lo pude matar Demonios Sí, me fui a su gorila Aquí se le ocurre, ¿no? Nada más a mí Ah, sí se ve Bueno, no importa Échale, échale una bomba Échale una bomba Échale una bomba Ven, 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 ven ¿Qué onda? ¿Nos matamos los dos? Sí, fue una muerte épica Vamos a ver qué más hay por acá Ya está todo pintado de verde Ah, por aquí no había azulito Toma, toma, muérete ¿Qué onda con ese tipo? Yo no sé por qué a veces Le dan ventajas a ellos Si los dos tenemos rodillos ¿En qué será? ¿En qué influye que yo los mate O ellos me maten a mí? No sé Al principio empezamos bien Está vendiendo una bomba Pero Híjoles Todo por estar esperando Este tipo nos está dando una buena cátedra de ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que íbamos bien Pero ya bailó esto Se me acaba de muriendo la tinta Bueno, maté a no sé a quién me reventé Ah, demonios Esas cosas sí matan Con rociador Vean, vean, vean Ya me reventé a un tipo Vamos a tratar de pintar más 10, 9, 8 Súbete por ahí 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya se me acabó la tinta Demonios Al final me aventé mi buen curso Pues ese es todo el juego Vamos a ver si mi equipo ganó o perdió Ah, ganamos Bien como debe ser Era una prueba A ver si les gusta No me gustaba mucho que digamos Quedé en tercer lugar Son medio chafas en este juego Porque soy novatón Pero le ganamos a ese equipo Vamos a cambiar de arma Una más, una más Buscando combates Hay mucha gente ahorita Que empiece el combate Intenta además el rival El rodillo era divertido Porque pasabas arriba de ellos Pero Ok, azulitos Y otra vez Ah, yo estoy azulito Bien Me gusta mi arma Como que esta es la mía Aunque según el rodillo Es más fácil Pero desde aquí puedo controlar todo Híjole ¿Están metiendo bombas? Mira, mira, mira A ese tipo A ese tipo ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ah! ¡Lo reventamos! Aquí voy a quedar No tengo tinta Ya, tengo tinta otra vez Voy a sentar una bombita Vamos a pintar esto Aquí voy a esperar a que lleguen otros tipos Hijo de todos modos Se me fue la tinta No puede ser Voy a perder por eso ¡Ah! ¡Demonios! Vénganse, vénganse, vénganse Para acá Recargo, recargo, recargo Aquí, desde aquí, desde aquí Mira Desde aquí Ándale Ándale Ah, no llega esa cosa ¡Ese tipo viste! ¡Ah! Bien Nos lo reventamos ¡Ah! ¡Demonios! Me van a reventar ¡Púdranse! No lo vi Estaba de aquel lado Bien, no importa Tenemos todo controlado aquí Yo soy, yo soy guardián de esta parte de mi territorio Así que Vamos a escondernos aquí Vamos ganando al parecer, pero no hay que confiarse, no hay que confiarse Tenemos todo controlado Ahí viene ese tipo, mira, ahí viene ese tipo Aquí, aquí, aquí Eso, muérete, 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 muérete Ah, me lo reventé ¿No que no? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí, aquí me voy a esperar Mira Bueno, ese es mi equipo A ver, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? Vamos a acercarnos un poquito más A lo mejor hay unos por ahí escondidos Aunque se ve todo pintado de azul Se ve territorio conquistado Ah, sí, muérete ¿Dónde está? Último minuto Ok, vamos a acercarnos Bien, pues ahí viene Ya metí un territorio enemigo Pinta, 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 pinta ¡Reviéntatelo! ¡Ah! ¡Chin! ¿A quién se reventaron? No sé Fue con el rodillo Ahí, ese tipo, ese tipo ¡Ah! ¡Me lo reventé! No manches Soy un... ¡Ah! No tengo tinta Aquí voy a cuidar La zona Tengo todo listo Tengo todo controlado Todo controlado Si alguien se acerca Me lo reviento ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Demones con mi tinta ¿Por qué se me acaba tan rápido? No, evidente Estamos controlando el territorio Pero bonito, ¿eh? Vamos a sacar un poquito más Aunque me mate Estoy arriesgando, pero ¡Ah! ¡Híjoles! Me reventaron por arriesgarme ¡Ah! Ya estamos en la base De esos tipos Ya no nos ganan ¿Me gustó más esta arma? ¿Creen que el rodillo? Todo territorio ¡Ah! Perfecto ¡Se acabó! ¿Bien? ¡Ah, vean! ¡Qué barrida le dimos! ¡Sí se juega! Bueno, pues yo soy Raybus Y nos vemos en un próximo video Esto fue Splatón A ver si les gusta el juego o no Igual el más chafa de mi equipo Porque me la pasé como que Un poquito atrás Pero Ganamos Es más Vamos a jugar uno más Uno más Porque ando Ando con ganas Ya que este juego No se puede jugar todos los días Y todavía Ando viendo si lo compro o no No le veo mucho sentido A este juego Pero Se ve bien Cuando Lo revientas a esos tipos Que empiece el combate Vamos a Una plataforma Interesante ¿Yo quién soy? ¿Qué es ese color? No sé Bueno, pero yo soy El más Divertido de los colores Vamos a pintar El que pinte más Aquí no es el que mate más Aquí es el que pinte más Es conquista de territorio Y si de paso Nos pone un mono Híjoles Ay demonios Ya vi uno rosa por allá Vamos a cargar tinta Porque ando Un poco débil Rodillo, rodillo, rodillo Ah, me lo reventé Aquí me voy a quedar Mira Oh demonios No tengo tinta Ah, está un rodillo Un rodillo, un rodillo Ya lo vi Ven, 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 ven Ven Demonios Tómala Reventado Ven otro Ven otro Ven otro Oh, reventado Cárgate, cárgate, cárgate Ven otro Ven otro Se salvó Hay una bomba por allá Reventado Creo que aquí me gusta bien Ah, un rodillo, rodillo Pero me reventó Con esa cosa Órale, no Pensé que fuera a llegar Pero no importa Está poniendo buena la cosa Vamos a movernos por aquí Ya está todo territorio Conquistado Esta parte como que no está conquistada Así que vamos a conquistarla Vamos a cargarnos de tinta Porque andamos un poco débiles Vamos a aventar unas bombitas Híjole, creo que nos van a ganar Ahora sí Último minuto Y ya no veo ¿Qué onda? ¿Qué no era por ahí? Demonios Yo que quería agarrar un atajo Me mandan al carajo Ok, ya hay como que rosita Espérate, espérate güey Ah, lo reventé a ese tipo Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, me lo reventé Vamos, vamos Conquista, conquista Eso último Treinta segundos Híjole, espérate Híjole, se me ha terminado Minuto, minuto, minuto ¡Oh, qué reventada! Bien Vamos a pintar Tuque, 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 tuque ¡Oh, reventado! Epic Win 15, 14 Ah, territorio, territorio Mío ¡Oh, me reventé otro! ¡Oh, me reventé otro! Ah, territorio Pinta, pinta, pinta Siete Seis Cinco Cuatro Tenemos que ganar Tres Dos Uno Ah, se acabó Bueno, pues esto fue el juego Ahora sí Ahora sí me despido Nada más iba a grabar una batalla Pero ya grabé tres ¿Esto fue divertida? Ah, perfecto Ahora sí, no nos rifamos Mi equipo gana Sí Era así no quedé al último Estoy seguro Yo creo que quedé como en el tercero o segundo Me reventé a varios Bueno, pues ahora sí me despido Y nos vemos en la próxima